grabación aquí, para que no queden tan largos entonces, bueno vamos a hablar ahora de algunas librerías realmente el material que tengo aquí es muy cortico, ¿cierto? con respecto a eso pero pues da como una idea de cómo trabajan las diferentes librerías yo me voy a meter en dos, ¿cierto? pero eso tiene mucho que ver es con pues con lo que uno esté haciendo, ¿cierto? entonces resulta que una de las librerías más comunes es TensorFlow aunque TensorFlow a veces yo me siento atropellado por como la forma en que funciona tiene la ventaja es que es súper eficiente o sea, es una librería muy, muy, muy eficiente para hacer D-Learning y Machine Learning entonces, ¿qué es TensorFlow? es Tensor más Flow, es DETA más flujo, ¿cierto? es una librería de código abierto para D-Learning y Machine Learning fue creado por el Google Break Team en noviembre del 2015 y es utilizada para clasificación, percepción, entendimiento, descubrimiento, predicción y creación ¿qué es un tensor? un tensor es un vector, es un array pero tiene la característica de que el tensor puede ser de la dimensión que usted quiera ¿cierto? o sea, puede ser puede ser una escalada puede representarse como un vector que es uno de, puede representarse como una matriz o como una matriz de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 las dimensiones que usted necesite lo bueno es que el tensor como tipo de dato vean, la ejecución falló el tensor como tipo de dato tiene la característica de que usted no necesita cambiar la estructura del mismo para representar diferentes dimensiones es decir, él puede cambiar de dimensión usted puede utilizar 2, 3, 4, 5, 6 todas las dimensiones que usted quiera sin necesidad de cambiar el tipo de dato es muy ventajoso porque a veces en machine learning, machine learning bueno, en machine learning sobre todo usted necesita hacer rechates entonces esos rechates alteran la dimensión de los datos como les mostré, yo puedo convertir un vector de una dimensión, uno de dos dimensiones de 3, de 4, de lo que yo quiera siempre y cuando se conserve que los datos se puedan acomodar entonces, esos sensores tienen esa ventaja o sea, es una estructura de datos que tiene esa ventaja de poder representar cualquier dimensión sin tener que cambiar ¿cierto? porque por ejemplo usted está en el clásico HAO usted sabe que un INT es un número ¿cierto? luego, tiene un INT digamos, un vector de tamaño 5 ya esto es un arreglo esto INT 5, 5 ¿cierto? esto es pero resulta que entre estas son incompatibles ¿cierto? son tipos de datos incompatibles porque su estructura interna es diferente resulta que el tensor tiene esa característica de poder trabajar de esa manera entonces es muy útil y sobre todo para el diseño de capas de redes neuronales que ustedes saben pues que son matrices n-dimensionales bueno, son un modelo de computación paralela ¿cierto? y TensorFlow usa un grafo de flujo y esto es lo más interesante un grafo de flujo para representar su computación les voy a mostrar un ejemplo ¿cierto? entonces, un grafo de computación ¿cierto? un grafo de computación es algo así voy a mostrarles algo muy sencillo el producto entre dos tensores entonces, digamos que usted tiene dos tensores de una dimensión ¿cierto? y los quiere multiplicar bueno, quiere hacer la operación ¿cierto? a ver, lo pillo esto es A por creo que es A por B más A más B creo que es lo que están haciendo acá entonces, ellos como representan estas operaciones miren, esto se traduce a este grafo ¿cierto? se traduce a este grafo este grafo representa la secuencia de operaciones que usted tiene que que tiene que hacer la máquina ahora ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la ventaja que ofrece esto? que usted puede aplicar algoritmos para optimizar esto o sea, usted puede cambiar la estructura del grafo ¿cierto? y lo que pasa es que al cambiar la estructura del grafo usted tiene la ventaja de que puede optimizarlo para ciertos entornos de ejecución sobre todo para las GPUs es decir TensorFlow tiene esta característica del grafo de ejecución para hacer eso por ejemplo una suma 5 más 5 se representa como 5 5 y el operador más ¿cierto? y aquí viene el resultado digamos lo imprimimos entonces vemos el resultado ¿cierto? por ejemplo de 5 más 5 entonces tiene esa ventaja de que uno puede optimizar este tipo de cosas entonces eso tiene la gran ventaja de que usted puede estructurar la ejecución así digamos eso lo hace internamente de TensorFlow lo que les explico es que al hacer esto tiene la gran ventaja de que se pueden optimizar los grafos se pueden optimizar algoritmos sobre grafos hay muchísimos no sé si recuerdan que es un grafo ¿verdad? porque pues puedo hacer que me esté adelantando no sé si me acuerdo que es un grafo ¿alguien no recuerda? no hay problema me tocó al ver como 20 años ok ok no problema un grafo ¿cierto? es una representación computacional ¿cierto? que tiene unos nodos que son conocidos o sea unos nodos conocidos como vértices y unas conexiones entre ellos que se llaman aristas ¿cierto? esta es la representación del grafo ¿cierto? resulta que este tipo de estructura de datos nos ayuda a nosotros a representar por ejemplo relaciones por ejemplo piensen en la red social Facebook este es Juan ¿cierto? que es amigo ¿de quién? de María ¿cierto? y María es amiga de Lucía ¿cierto? esta es Lucía y esta es María entonces así podemos representar eso ¿qué podemos decir por ejemplo de ese grafo? por ejemplo tanto Juan ¿cierto? como Lucía son amigas de María son amigos de María pero ¿qué pasa entre Lucía y Juan? por ejemplo ¿qué podemos decir entre Lucía y Juan por ejemplo con este grafo? porque no están conectados no están conectados es decir no son amigos mutuales entre sí bueno la cuestión es que esto se puede representar como una matriz ¿cierto? donde las filas y columnas son los nodos los vértices entonces aquí está Juan aquí está María y aquí está Lucía ¿cierto? aquí está Juan aquí está María y aquí está Lucía ¿cierto? esto a la larga se representa de esta manera entonces como no hay vértice entre Juan y Juan entonces ver arista perdón ¿no? hay una arista entre Juan y María ¿sí? y entre María y Luisa ¿no? ver Juan y Luisa luego tenemos entre María y Juan sí entre María y María si tuviese un bucle pues un bucle es algo así y entre María y Luisa pues sí hay uno y finalmente tenemos a Lucía y Lucía pues tiene únicamente con María bueno la cuestión es que esta es la representación resulta que sobre estas matrices realmente un grafo es una matriz ¿sí? esto se llama una representación en matriz de adyacencia entonces ¿qué pasa? esta representación que ustedes ven aquí ¿cierto? se puede ver así y usted puede aplicar aquí algoritmos para optimizar eso sin perder la estructura si usted no pierde la estructura la computación es la misma esa es una de las ventajas de TensorFlow si usted escriba mal el código internamente eso se optimiza ¿sí? internamente una optimización que le ayuda a que ejecute muy bien sobre GPUs o sea esto se optimiza para GPUs esa es la magia de Google ¿no? la magia de Google y las matemáticas entonces por eso primero permite paralelizar si usted hace un análisis hay de pronto operaciones que usted puede hacer de forma concurrente ¿cierto? al mismo tiempo pues y hay operaciones que usted puede decir bueno yo la operación la grafo lo estructuro de esta manera para que ejecute bien en la GPU entonces trata de optimizar estas dos cosas ¿cierto? uno optimiza estas dos cosas el código se transforma en un grafo o sea el grafo internamente pues es una matriz ¿cierto? de adyacencia aunque realmente esto no se usa de esta manera sino algo que llaman matrices dispersas ¿cierto? que es una forma comprimida de esto no entra porque el detalle es un poco largo de que es una matriz dispersa una matriz dispersa básicamente transforma esta matriz en dos vectores que describen eso básicamente lo describen bueno y eso se ejecuta permite paralelizar ¿cierto? hay algoritmos que toman esos grafos y los transforman en grafos que se pueden ejecutar en varios procesadores al tiempo y parte de ese grafo que pueden ejecutar sin afectar el resultado final y para ejecutar en la GPU ¿por qué la GPU? porque la GPU está pensada para este tipo de operaciones bueno ¿qué servicios están con TensorFlow? pues tenemos Google Cloud Speech Google Podos Google Seeds entre otros son los principales luego hablamos un poco de Keras ¿cierto? entonces Kera es una librería para construir redes neuronales con bloques y por eso es que me gusta ¿cierto? ustedes que vieron ahora cuando estamos usando Keras ¿cómo yo estructuraba la red neuronal? ¿cómo la estructuraba? cuando les mostré ¿cómo la estructuraba con esa secuencia? no sé si recuerdan acá acá cuando bueno esto no funciona al final yo les dije eso probablemente iba a fallar entonces miren allí ¿cómo armé ese encoder? ¿cómo lo armé? ¿cómo ven allí? ¿qué hice? es como una función ¿cómo? ¿cómo hable? ¿como una función? sí como bloque miren primer bloque bloque de código bloque tal bloque tal bloque tal o sea es como meter como armar un ropa de cabeza está está yo voy metiendo y voy armando ¿cierto? voy armando las piezas de mí o sea realmente es muy muy intuitiva TensorFlow no ¿cierto? TensorFlow realmente no pero ambas las recomiendo digamos porque hay algunas cosas que TensorFlow es muy muy bueno pues gracias a las optimizaciones que tiene entonces bueno tiene extra de soporte para redes concurrentes y recurrentes y es bastante utilizada por su facilidad de instalación de sistema es una librería también muy fácil de portar y esta librería es ampliamente utilizada en teléfonos móviles y en sistemas de recomendación porque es que es muy muy fácil de realmente por ejemplo la aplicación que usted instale de reconocimiento de rostro de pronto en su en su teléfono móvil probablemente utilice Keras de fondo ¿cierto? para una red preentrenada con Keras ¿cierto? y tenga el algodón acá por ejemplo ese que le muestra las fotitos no sé si ustedes lo han visto que toma usted la foto ¿cierto? aquí están las personas y aquí le aparece bueno digamos aquí y le aparece este es Alberto y ella es María no sé si tienen alguna aplicación de ese estilo en sus celulares sí se la ha visto entonces este tipo de librería este tipo de Keras es muy utilizado es muy fácil de portar es una librería básicamente lo que usted hace ya el modelo está entrenado y lo que instala usted en su celular es el modelo preentrenado y lo que usted hace es necesariamente entrada a salida ¿sí? entonces eso no tiene que entrenarse cada vez que usted lo use sino que ya sé o sea el modelo ya está preentrenado y usted úselo o sea métale la imagen y ya está la salida hay algunos que requieren reentrenamiento no sé si han utilizado alguna aplicación que le dice a usted tómate una foto y la primera vez que usted la abre dice tómate una foto y hace un proceso no sé si les ha pasado no sé si les ha pasado no sé si les ha pasado alguna vez el sistema de reconocimiento de Windows hace el entrenamiento previo exactamente pero el modelo ya está entrenado ¿sí? o sea el hecho que él reconozca ya es el hecho está preentrenado lo que tiene que entrenar de nuevo es el hecho que lo reconozca usted ¿cierto? que reconozca su rostro ¿sí? eso es eso es lo que hace eso hay un training y un training de los datos el training del modelo eso ya está hecho pero ustedes tienen que hacer de nuevo el entrenamiento pues para que lo reconozcan usted es el mismo caso del away ¿cierto? entonces lo que uno hace pues para que le reconozca el away ¿cierto? el sistema de que reconoce la huella ya está pero que le reconozca en sí la huella usted tiene que colocar su huella ¿cierto? es lo mismo ¿sí? entonces eso es lo que hacen algunos modelos o sea naturalmente pues ustedes por ejemplo pueden diseñar ya con esa información ustedes pueden digamos tener como la la base para diseñar aplicaciones que ya puedan hacer reconocimiento de rostros aplicaciones para el reconocimiento de objetos entre otras ¿sí? y esto pues la plata ¿cierto? esto básicamente da dinero bueno ¿sí?